Estudia de la vida No es mi corazón La cara de los espaldas Te sueño al lado a ti Porque un bicho nastero Aún siempre tuve un malquito Comparado contigo No te quedas muy luchito Marqués a mi hijo Marqués a tu caraca Enseñando te brilla Que eres mi mamá Ay, 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 ay Culebra consoliosa Sello de la vida Tu dios es tu creyó La cara de los espaldas Te sueño al lado a ti